Hola, les habla Eduardo Soto, les vengo a hablar ahora sobre el caso que acaba de ser decidida por la Corte Suprema de los Estados Unidos con respecto a los tepesanos, los que son aplicantes y miembros de la clase del TPS. Sabemos que algunas jurisdicciones por años han reconocido de que los que son miembros del TPS son al igual que una persona que está acá en estadía no inmigrante y por lo tanto muchas oficinas de inmigración han querido y han aprobado casos de residencias a estos tepesanos sin que ellos hayan entrado legalmente. En otras palabras, se hacían residentes sin algún viaje con el parol. Esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lamentablemente, lo que quiere decir es que los miembros del TPS para poder hacerse residentes en los Estados Unidos requieren haber viajado y entrado legalmente a los Estados Unidos. No es suficiente simplemente haber sido reclamados y haber aplicados a la residencia. Ahora bien, ¿esto afecta a los miembros del TPS que han viajado y regresado con su parol para la fecha del 20 de agosto de 2020 o antes? No, porque si usted tiene una entrada legal para la fecha del 20 de agosto de 2020 o antes, usted sí tiene derecho de hacerse residente acá siempre y cuando. Usted también tiene petición puesta a su favor y que está en fecha. Para más información con respecto a esto, llámanos, comuníquense con nosotros a través de las diferentes maneras que aparecen en la pantalla. Gracias por ver el video.